Yo os voy a hablar rápidamente de cómo se saca una fotografía astronómica. Para empezar, enseñaros una foto mía, tomada hace unos años. Es la gran nebulosa de Orión, una nebulosa que se ve un poco a simple vista en el cielo de invierno mirando al sur, en la constelación de Orión. Es un lugar de nacimiento de estrellas. Pero no penséis que esta fotografía es simplemente coger una cámara fotográfica, la pone uno en el telescopio y hace una foto. No, no es así. Es muchísimo más complicado obtener una foto como esta. Cualquiera de las fotos astronómicas que veáis por ahí tienen muchísimo trabajo. Esto lo voy a ilustrar. Hay que apuntar allí, ¿no? Eso es. Os lo voy a ilustrar con otra fotografía. Esta es una fotografía que está muy cerca de la otra, también la constelación de Orión. Aquí podéis ver la nebulosa. No sé si se ve el puntero. Nebulosa oscura, cabeza del caballo. Es una nube de gajo oscuro que se encuentra delante de la nebulosa roja que está detrás. Esa es roja porque es hidrógeno, lo que estamos viendo es hidrógeno. Vemos también luz azul de estrellas gigantes azules que se refleja, cuya luz se refleja en las nubes de polvo circundante. Pero esa fotografía no es una foto única hecha con una cámara, sino, veréis, lo que sale del telescopio es algo así. Ahí no se ve casi nada, ¿verdad? Y eso que vemos ahí es el resultado de sumar 30 fotos de 10 minutos. O sea que eso es el resultado de 5 horas de telescopio. Y no se ve prácticamente nada. Por eso, de lo que se trata, lo que hacemos en astrofotografía, revelamos la oscuridad. Porque las fotografías son fotos oscuras, casi no tienen luz. Los fotones de luz que nos llegan de los objetos celestes son muy poquitos. Y hay que aprovechar esa poquita de información para poder obtener la foto final, ¿no? A ver si esto quiere pasar. Pero fijaros en otra cosa que os quería contar. Aún así, las fotos que hacemos en el telescopio, 30 fotos de 10 minutos no son suficientes. Porque resulta que lo que mide una cámara digital no son los fotones de luz que vienen del espacio, sino son electrones que se mueven en el sensor fotográfico. Y resulta que hay electrones que se mueven por culpa de esos fotones que vinieron. Pero hay otros que están ahí, que simplemente se mueven, por ejemplo, por la temperatura. Entonces, ese es el motivo de hacer 30 fotos. Para poder eliminar el ruido, que es la señal falsa, lo que no está en el objeto celeste, ¿no? En la fotografía va a haber señal verdadera y señal falsa. Entonces, para poder eliminar esa señal falsa, a ver si quiere pasar, lo que hacemos es unas tomas de calibración, se hacen tomas que se llaman darks, son tomas oscuras, a la misma temperatura del sensor. Y esas tomas oscuras, luego lo que se hace con un programa como este que tenemos, es un programa español, por cierto, Pix Insight, y es el mejor, es el Photoshop de la fotografía astronómica. En ese programa, ¿qué hacemos? Sumamos las 30 fotos de 10 minutos que tenemos y le restamos las señales, las fotos de calibración, los darks, las fotos donde está el ruido. Entonces, quería enseñaros, esa es la foto, ese es el resultado con el que empezamos, después de sumar las fotos de luz y restar el ruido. Como veis, no se ve prácticamente nada, ¿verdad? Es oscura. Entonces, con el programa de lo que se trata es, bueno, primero os voy a enseñar el ruido. Con el programa, pues ahí descompuse la fotografía inicial en capas. No me da tiempo de contar que son capas, pero es lo que componen la fotografía, ¿no? Y entonces veis ahí, no sé si lo veis, este burbujeo de color que se ve ahí, eso es el ruido. Eso no está en el objeto celeste, ya hay que quitarlo. Y como digo, está producido por el objeto de medición que es la cámara fotográfica, ¿no? Pues después de quitarlo y después de ir haciendo poco a poco pequeñas... Para quitar el ruido, lo que hacemos es... Se usan máscaras que tapan... La máscara está aquí debajo, que es esto que está aquí blanco con el negro. Aplicada sobre la imagen, lo que hace es tapar las zonas de luz, porque donde vamos a actuar, donde el ruido realmente está, es las zonas oscuras. Este es uno de los pasos que se hace, son muchísimos con el programa, ¿no? Aquí quería solamente ilustraros, mirad, uno de los pasos, para que veáis cómo se va poco a poco. En el lado izquierdo está... Perdón, en el lado izquierdo, veis aquí, no sé si se ve el puntero, en esta imagen, es la imagen antes de aplicar uno de los procesos que aplicamos con el programa, ¿no? Y a la derecha el resultado final. Las veréis que... La diferencia es muy pequeñita, ¿no? Pues eso es lo que vamos haciendo. Poco a poco ir revelando, porque el hecho de que sean fotos sin luz hace que, como no tengas cuidado, la foto se te estropea rápidamente. Entonces, hay que ir muy poquito a poco. Y al final, pues lo que obtenemos es, como resultado final, una imagen como esa, como la que veis ahí, que es una foto preciosa, pero que ha llevado un montón de horas de telescopio y horas de procesado en el ordenador. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias.